Con la restauración, la Iglesia recupera parte de la influencia social y política perdida tras el golpe de las desamortizaciones. Su apoyo incondicional al trono le sirve para recuperar su papel adoctrinador. Numerosas congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza controlan la educación del país. Pocas iniciativas educativas están al margen de este espíritu, como es el caso de la institución libre de enseñanza. Fundada por Francisco Giner de los Ríos, predica la libertad de conciencia, el laicismo y una educación no dogmática.